Primer concierto del año también A los pollos viejos ahí, eh ¿Qué dice, cantor? ¿Cantor? ¿Qué dice? Cantor, cantemos una que sepamos más o menos Ayer me viví una folia que era lo que pasaba por dentro del fin De mi madre no te pude decir nada Yo no sabía cómo era tan así Y no me va con nuestro propio cielo Vas a aparecer en mi vida Te acabo solo para mirar Pero no hay nada de su lado Hasta el universo Voy a decir que te quiero Hasta el universo Voy a decir que te quiero Yo quiero estar como Voy a sentir que te quiero Yo quiero estar como Voy a sentir que te quiero Y en la mañana cuando me despierto Me gusta que tú estás abriendo Ya estaba el afectivo de mi cuerpo Ly me gustó los huevos ahí, eh Voy a decir que te quiero Voy a decir que te quiero Y en la mañana cuando me despiste de mi vida Y en la mañana cuando me despierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!